Ojalá que esos ojitos me miraran siempre Lo que acaba de esta vida y también la siguiente Yo no acostumbro a hablar de más Prefiero demostrártelo Quisiera envolver el mundo y regalártelo Y ni así será suficiente Estar cerca de ti me da la paz Le diste vida a un desierto Tengo que admitir que jamás Sentí lo que por ti siento, corazón Perdona si un día te falto Siento que no merezco tanto Siento que no merezco tanto Por lo tanto siento que ni te merezco Que eres un cielo, yo una estrella y a ti pertenezco Te mereces lo mejor y a lo mejor no me parezco Pero me elegiste así que te agradezco Quererte mucho a poco Siento que la encontré a mi vida en foco No sé cómo explicar la conexión entre nosotros Por el cielo flote y vas de copiloto Te miro y digo ojalá mis ojos tomarán fotos Pa' que sea eterno Que nada sea afimero Yo pa' que dinero Si te tengo el resto lo libero No quiero distracciones La vida está yendo ligero Yo solo necesito tus besos y algo de oxígeno Y si la vida lo permita Voy a estar ahí para cuando me necesitas Y a menos de que lo evitas Yo quiero que conmigo ría, llora, duerma, viva, calle y grito Estar cerca de ti me da paz Le diste vida a un desierto Tengo que admitir que jamás Sentí lo que por ti siento Corazón Perdona si un día te faltó Siento que no merezco tanto Subtitulado por Jnkoil Gracias.